Una pequeña historia, necesito un cómplice para la historia. Recuerden ustedes el asalto a Tienda Los Ángeles, un asalto millonario que llamó mucho la atención. Hubo un hecho interesante, conmovedor. Cuando llega el policía, se encuentra con los ladrones, los ladrones le dicen, si me dejas ir, te doy 11 palos. El policía le dijo que no. Bueno, Marcos Arce es el policía que intervino en ese hecho. ¿Cómo le va, Marcos? Buen día. ¿Cómo le va, ladrón? Buen día para usted. Tiene la audiencia de eso. Buen día a todos. Bueno, cuéntenos esta historia que va a pasar, valga la redundancia, a la historia. ¿Cómo fue? ¿Usted se encontró cara a cara con los choros? Bueno, entra un llamado por circunstancias que escuchan ruido en los techos. Nos constituimos con quien le habla contra el respectivo más, porque no es una forma de ingresar uno solo. Recorrimos, dimos con los delincuentes. Los delincuentes emprenden su vida para un edificio abandonado por los techos, que era un edificio de la voz del interior, que ya está en desuso. Y bueno, como es amplio el edificio, fuimos recorriendo piso por piso, lugar por lugar, hasta que vivimos con los delincuentes, quien le habla conjuntamente con el chofer que me acompaña toda la noche, que es el sargento calderón. ¿Y ahí qué te ofrecieron los 11...? Bueno, ahí, como ellos saben que yo soy el jefe, digamos, de la zona de ahí, el más antiguo que se encontraba en el lugar, hablan conmigo el delincuente de mayor edad y me manifiesta de que si yo me quedaba con la totalidad del dinero, no había problema, solo que los dejara pernotar ahí y que me retirara sin nada de los vistos. Por ende, mi respuesta fue inmediata que no, que nací honesto, que mirara mi bolsa ahí, que lo gastaba toda la noche producto del trabajo, y que no iba a cambiar mi condición de vida esa propuesta, y que iba a morir de tal manera como nací, ¿no? Entonces él me dijo, muy profesional la persona, me dijo, bueno, no tenemos más nada que hablar, y bueno, procedieron a que lo exposen y continúan con el procedimiento como tal, ¿no? Así que fue como un diálogo de adultos, digamos, ¿no? En ese momento. Hablaron en esos términos el tipo cuando usted no aceptó la propuesta, dijo, bueno, está bien, digamos, perdí, póngame la esposa. Tal cual, como usted lo manifiesta, fue un diálogo de adultos, no hubo que hacer violencia de ningún tipo, de ninguna de ambas partes. Fue una simple charla de la cual ellos tal vez pensaron o dudaron de la honestidad del personal actuante, y cuando vieron que era irreputable la postura del personal, decidieron de la actitud, y bueno, no tenían otros apagatorios que colocarles las esposas y que le piden alojo donde se merecen estar. Bueno, Marco, la verdad que lamentablemente no tengo tiempo, pero bueno, la historia es apasionante. Le mando un fuerte abrazo y felicitaciones, porque la verdad que no cabe otro lugar frente a una acción de esa naturaleza, y como le decía en el principio, va a pasar a la historia por este gesto. Muchas gracias por atendernos, Marco. Pero, por favor, solamente cumplo con mi tarea y realizo lo que creo yo que si fuese un civil, desearía que un policía haga por mí, ¿no? Todas las noches nos levantamos con esa premisa, y bueno, ella es mi forma de actor, malos valores de la familia y la guía de la institución. Bueno, muchas gracias, Marco, un abrazo grande. Muchas gracias a usted por tener la experiencia en mi persona, y bueno, tengo a su orden para los que necesiten, y muchas gracias por todo. No, gracias, gracias a ustedes, gracias. Dante Boyd, gracias, un abrazo grande. Sensacional, ¿no? Un aplauso de la historia.